suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad de nuestro barcelona la min llamar fue premiado ayer en la gala del sport catalán le preguntan a la min jugar con 16 años en el barça y él contesta es lo que he soñado vamos a escucharlo res es un orgull per mi poder rebre aquest premi estic molt content i moltes gràcies al Barça i la família voler haver-me ajudat sempre està clar jo tinc una pregunta per tu tens 16 anys insultantment jove em fas una enveja increïble però jugues com un com un jugador de 25 que seguiria sent jove 25 però sóc d'aquí 9 anys com vius el fet de jugar al primer equip del barça amb 16 anys no ho penso molt perquè clar si no entenc que ja pensant però és un somni per mi és el que he sempre soñat de petit i és molt content moltíssimes gràcies i ara sisplau baixant no te lesiones la min sí sí dice el presentador a la min tú tienes 16 años pero juegas como un jugador de 25 yo diría que la min juega como un crack de 28 seguimos con la actualidad de nuestro barcelona primer choque entre beco y la porta por el tema del nuevo entrenador vamos a por ello pues bien primer desencuentro entre la porta y beco por el nuevo entrenador el presidente apuesta por un técnico de perfil alto con experiencia como hans y flick mientras que el director deportivo de beco busca un rasgo más bajo como sergio consensao ya la puerta y la puerta y la puerta están teniendo sus más y menos a la hora de buscar el mejor candidato para ocupar el banquillo de barcelona a partir del 1 de julio según ha podido saber un medio nacional muy importante tanto el presidente como el director deportivo apuestan por técnicos de perfiles muy distintos en todos los sentidos por un lado la puerta es partidario de traer un entrenador veterano con dilatada experiencia y carácter demostrado que sea capaz de aglutinar la ilusión de la gente mientras que de que prefiere un técnico con un perfil más bajo que sepa adaptarse a las exigencias del guión y que quiera dar un paso adelante en su carrera bajo estas premisas tan diferenciadas está trabajando el área deportiva con dos nombres que sobresalen por encima del resto el alemán hans y flick el aporta y el portugués sergio consensao de beco el primero cuenta con el aval de haber logrado un sextete con el bayern munich el barcelona además como sabemos sufrió ante su equipo una de las mayores derrotas de su de su historia el famoso 2 a 8 de la champions league mientras que el segundo es toda una institución el porto hans y flick tiene además la ventaja de estar en el paro tras su mala experiencia con la selección alemana por lo que no pondría impedimentos a venir a barcelona algunas informaciones provenientes de alemania ya apuntan que ha habido los primeros contactos y que está empezando a estudiar castellano consensao tiene la ventaja de ser un técnico con recursos que ha sabido amoldarse a las necesidades de su club y que sabe aprovechar los talentos jóvenes además es representado por jorge méndez que tiene una muy buena relación con los actuales dirigentes del club blaugrana el otro factor a favor del luso es su deseo de irse del porto este verano coincidiendo con las elecciones presidenciales y con el nombre de Vilas Boas en el horizonte la puerta está apretando en la vía alemana una escuela de entrenadores que siempre le ha atraído con nombres como Thomas Tuchel actual entrenador del Bayern Múnich y Nagelsmann también en la recámara aunque su gran sueño sería naturalmente fichar a Pep Guardiola o Jürgen Klopp el dirigente blaugrana tiene previsto hacer un acercamiento en las próximas semanas por el entrenador de Liverpool aunque desde el entorno del técnico alemán ya le han confirmado que su deseo de cumplir un año sabático es totalmente inamovible pero pese a eso como sabemos en el fútbol no se puede decir de este agua no bebo lo que sí parece claro es que algunos candidatos empiezan a caerse dentro de la lista definitiva la vía de entrenadores españoles como Arteta Mitchell o Immanuel Aguacil se empieza a tambalear sobre todo tras las declaraciones tan contundentes de los tres afectados mientras que otros nombres que han sonado como Rafa Márquez o Tiago Mota no se contemplan a día de hoy así pues ahora mismo hay dos nombres sobre la mesa que sobresalen de resto Hansi Flick y Sergio Consensão el primero es la apuesta de Jean Laporta y el segundo del director deportivo Deco y conociendo como se gestionan las decisiones en el club catalán parece que Hansi Flick tiene todas las de ganar para ser el nuevo entrenador del Barcelona para la próxima temporada pero vamos a ver como se le ocurre a Deco querer traer el entrenador del Porto al Barça no hemos aprendido del pasado que los experimentos el banquillo de Barcelona no funcionan Valverde Setién Koeman etc el Barça lo tiene que entrenar un técnico top que sabe lo que es ganar una Champions y no experimentos con todos mis respetos hacia el entrenador del Porto menos mal el que manda y toma las decisiones es nuestro Prezi y ya la aporta y no Deco ahí lo dejo y ahora si vamos con el temazo principal acaban de soltar la bomba en Inglaterra una fuente británica muy importante acaba de asegurar que Harald le habría dicho esta misma semana a Pep Guardiola que si el próximo verano entera al Barcelona hará todo lo posible para estar a sus órdenes en el Club Blaugrana y en el caso de que la operación no pudiera realizarse se quedaría del Manchester City un año más para recalar un año después y estar juntos en el Barça en el verano del 2025 y de esta manera cumpliría su sueño y el de su ex agente ya fallecido Mino Rayola estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos ¡Vamos!